Yo me da la llora y ya no me dejo cosas ser como el mar Pero te haces luego para seguirte Y te dejo en el rojo y no me deje Si no ya sabes cuando vuelve a verte Yo soy el que le va a ver, el rito en el niño Está siempre en tus brazos, el rito en el niño Yo soy el mismo cielo, yo lloro contigo ahora Soy la calentada, pero te he llorido Soñar en mi delito, soñar contigo Y te dejo en mi delito, soñar contigo ahora Y te dejo en mi delito, soñar contigo ahora Y te dejo en mi delito, soñar contigo ahora Y te dejo en mi delito, soñar contigo ahora Y te dejo en mi delito, soñar contigo ahora Y te dejo en mi delito, soñar contigo ahora Y te dejo en mi delito, soñar contigo ahora ¡Gracias! ¡Gracias!